Sí, Silvia Susana Supo, 12.304.464. Señora Silvia Supo, ¿jura usted por la patria decir la verdad de lo que le fuere preguntado en esta audiencia? Sí, lo juro. Hoy tomamos conocimiento que había sido herida de gravedad de varias puñaladas. Silvia Supo, que había tenido una destacada actuación en la causa brusa y que actualmente es denunciante en otra causa de lesa humanidad, el secuestro de su ex pareja Reinaldo Hatemmer, secuestro y desaparición forzada, producida también al principio del 77. Tuvimos lamentablemente la noticia que al mediodía había fallecido. Como familiares directos de Silvia Supo, en primer lugar hacemos un pedido de justicia para que este caso se esclarezca lo antes posible. Creemos que no se trata de un robo violento, sino que, dado el grado de precisión del ataque y la fecha del suceso muy cercana al 24 de marzo, esto se trata de un asesinato político, estrechamente vinculado a la posición de querellante de Silvia en las causas contra los crímenes de lesa humanidad. Esta trencita acá, ¿ves? Mi abuela le hizo todo eso, chiquitito, todo chiquitito. Cuando vos estabas dentro de la panza. Le llamábamos flaca, le decía Ricardo, yo casi siempre decía Silvia. Una flaca. Flaca hermosa, ¿qué vas? ¿Qué tanto extraño? Ella fue testigo en el primer juicio oral que se realizó en la ciudad de Santa Fe por los crímenes cometidos por los genocidas durante la dictadura cívico-militar. Al final del juicio de la causa brusa, al producir el alegato, fue de los pocos testimonios que era significativo hacer referencia textual. Silvia Supo fue una testigo clave en la causa brusa. Mi hermano se escapó del hospital porque lo llevaron, que casi se quedó en la tortura. No, porque ustedes no se imaginan el terror que uno tenía los dos hermanos, ¿no? Un poco estar con ella me daba tranquilidad, como, viste, como si se hunde un barco y el que está a tu lado, vamos a morir juntos. Ella tuvo mala suerte porque ella se iba a casar y lo llevaron detenido cuando salía el casamiento del hermano, lo llevaron. Lo llevaron, nunca se suponía nada. Después, a poco tiempo, llevaron a ella. ¿Viste? ¿Tocaste? Muy bien. Venimos porque para nosotros es un honor trabajar con gente como los hijos de Silvia. Los abogados que tienen que trabajar todos los días. Nosotros venimos acá, pasamos un día, hacemos un evento y colaboramos con esta causa, ¿no? Tal vez todo posible. Pero para nosotros, resaltamos que los héroes locales realmente son la gente que trabaja todos los días con esto, ¿no? Con salida y salida, te conozco, amor y el rey, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y en la historia. ¿Tiene interés personal usted en esta causa? No, es solamente de justicia. No, es solamente de justicia.